Ya, ahora sí. Habíamos dejado pendiente la lección 4, que es cortita, habla de My Friends, es el título. Habla de las características de sus amigos, las ocupaciones, los trabajos a que se dedican. Aquí nos incluye qué meses son cada estación. Vamos a recordar también de ese modo los meses y vamos a ver el nombre de cada tipo de clima. Después de eso nos vamos a pasar a la práctica para el final test. Ok. Voy a hacer chiquito esto. Y ya, iniciamos. Primero inicia con el vocabulario, como todas las otras lecciones que hemos estado viendo. Aquí nos empieza diciendo las ocupaciones, que ya habíamos visto algunas. Con las frases de ejemplo y todas estas cosas, como dancer, que es bailarín, singer, cantante, doctor, police officer, y entre otros. Ahora vamos a ver unas cuantas más que son, repeat with me, engineer, builder, builder, constructor, business administrator, business administrator, business administrator, administrador de empresas. Lawyer. 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 Abogado. Simstress. 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 Tres. Salesman. 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 Hombre. Singer. Cantante. Ya habíamos dicho. Singer. Una frasecita extra que es each other, que es uno del otro. Each, como ya saben, por sí solo significa cada. Entonces, cada otro no suena muy coherente, ¿no? Para hacer una equivalencia sería uno del otro. Listo. Ahora sí, las ocupaciones. Vamos a ir repitiendo. Entonces, director de orquesta. Orquesta, director. Orquesta directa. Orquesta directa. Como si esta chef fuera una Q. Orquesta. Orquesta. Orquesta directa. Ya. Cocinero. Va a ser chef o cook. Cook. Chef. Chef o cook. Enfermera. Ya sabíamos cómo era enfermera. ¿Cómo es? Nurse. Nurse. Oficial de policía. Office police. Al revés. Police office. Police officer, ¿no? Maestro o maestra. Teacher. Teacher. Carpintero. Es este. Va a ser carpenter. 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 Doctor. Doctor o doctora. Doctor. Doctor. Bombero. Va a ser. Fireman. Fireman. Puede ser. Está bien Shirley. O fire fighter. Fire fighter. Fire fighter. Fire fighter. Fire fighter. Mesero. Mesero. Habíamos visto cómo se decía mesero en los diálogos del desayuno, almuerzo y cena. Waiter. Waiter. Y mesera va a ser waitress. Waitress. En esta E. Cambia de lugar, digamos, ¿no? Primero es la R, después la E y añade dos S. Waitress. Para ser mesera. Waiter. Mesero. Estilista o peluquero. Para ser. Hairstylist. 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 Farmer. 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 Y, finalmente, pintor o artista. Painter o artista. Painter o artista. Painter, artista. Vamos con el clima. Dice, types of weather. Weather va a ser clima al igual que climate. Ambas son válidas. Pero más común es usar weather. ¿Ya? Dice, me ask the weather. Like this. Nosotros preguntamos el clima de esta forma. Este like, aquí hace la función de cómo. ¿Ya? Cómo de... Cuando uno se refiere a cómo estoy haciendo esto, ¿cómo hago lo otro? ¿No? Tipo comparación. Like this. What's the weather like? Dice, ¿cómo está el clima? Es una función de like. A ver, la pregunta, podemos leerla. What's the weather like? What's the weather like? Las posibles respuestas, ¿no? Van a empezar, normalmente, con... Today is... Hoy es... Hoy está, mejor dicho. Yesterday it was... Esta es esta de más. It was... Ayer estaba... O... It will be... El tipo de clima... Tomorrow, ¿no? Estará... Tal... Mañana. Ahora, vamos a ver los climas. Soleado. Sunny. 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 Nublado. Cloudy. Cloudy. Luvioso. Rainy. Rainy. Ventoso. Windy. 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 Neblinoso. Vamos a... Poner esa palabra para... Más o menos saber a qué nos referimos. Poggy. 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 Hail. Hail. Hacer granizo. Stormy. Stormy. Tormenta. Tormentoso. Storm. Storm. Y finalmente... Snowy. Snowy. Está nevando, ¿no? Neboso, podríamos decir. Ya. Y aquí vienen las palabritas de dónde viene cada tipo de clima. Se dan cuenta que para formarlo añadimos una Y, ¿no? En el caso de Sun, que es Sol, duplicamos la N y añadimos la Y. Se convierte en Sunny, ¿no? Sol, soleado. Cloud. Añadimos Y y en vez de nube se convierte en nuboso o nublado. Rain. Añadimos también Y y de lluvia pasa a ser lluvioso. Lo mismo con wind, viento, windy, ¿no? Y con niebla, fog, aquí también duplicamos la última letra y añadimos Y. Hail, granizo, ese no cambia. Storm, añadimos también Y. Y snowy, también añadimos Y. Para que esta terminación se convierta en oso, digamos, ¿no? Esa equivalencia al español tormentoso, nevoso, luvioso, oleado, nuboso. Bueno, aquí ya hablamos de las estaciones. Seasons, o sea, las estaciones. Estaciones o tempo. Ya, the season, the seasons of the year. Las estaciones del año. Tenemos primero summer. Summer. Verano. Que en Bolivia empieza en. December. Y acaba en. March. Y en Estados Unidos va a ser lo contrario, ¿no? Empieza en. June. Y acaba en septiembre. September. Después viene el otoño, autumn. Autumn. Se puede decir fall. Que significa caída. Se refiere a la caída de las hojas. Pero más común es. Autumn. Empieza en Bolivia en marzo. O sea, cuando acaba el verano. Y termina en junio. En Estados Unidos, el contrario. Se dan cuenta como es contrario de, por ejemplo, primavera con otoño. Y verano con invierno. ¿No? Un mes. Las dos vueltas. Winter. Winter. Inverno. Spring. Spring. A ver. Antes de pasar al diálogo, vamos a hacer un repaso de las profesiones. ¿Ya? ¿Qué era el primero? Orquesta. Director. Orquesta. Director. El segundo. Chef. Chef o cook. Next. Nurse. Nurse. Next. Office police. Police office. Yes. Police officer. Teacher. Teacher. Carpenter. 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 Doctor. Doctor. Firefighter. Fire. Firefighter. Wader. Wader. 자. Hire. 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 O. estilit. Hire. Air Spa. Estilist oia. D transparency. airdrassist. Farmer. farmer. y�ter. Ahora sí, vamos a hacer el diálogo. Si lo somos poquitos, vamos a hacerlo entre todos, ¿ya? Ok. Voy a fijar quiénes eran que estaban. Raquel, Julia, Andrea, Juan, Leslie, Nicole y Karen, voy a poner su asistencia. Paul, Karen, Ariel, Juan Albaracas, Rodrigo, también voy a poner su asistencia. A ver. Creo que están todos. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué es la asistencia? Y llegó Rodrigo, ¿no? Karen y Nicole. Ahora sí. Empieza Raquel. Bueno, hi, Johanna. Hola, Johanna. Shirley. Hola, Sandra. Hola, Sandra. Andrea. What are you going to do this vacación? ¿Qué? ¿Tú tienes alguna vacación? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Go'na. Es una contracción unida del verbo go. Se traduce, no más bien, ir a. O sea, que se dice, what are you? ¿A dónde? ¿Qué vas a? ¿Vas a? ¿Qué vas a? ¿Do? Hacer. Ahora sí, Andrea. lo siguiente ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer en esta vacación? Iván Iván Choque presently oh I don't come yet I don't have and plants ¿qué dice? yo no sé yo no tengo ninguna planta yo no tengo ninguna planta ningún planta yo no sé aún aún no tengo ningún plan I don't have no tengo ningún plan leslie leslie de la gran bretaña y queremos viajar ¿le gustaría venir? muy bien leslie Nicole 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 ¿sí? ¿dónde vas a ir? ¿dónde vas a ir? ¿dónde vas a ir? ¿dónde vas a ir? Ariel ¿dónde vas a ir? a Zucre Potosí y Uyuni Sal Frat iremos iremos a Zucre Potosí y el Sal de Uyuni Karen oh that's great who are your friends? oh qué bien ¿quiénes son tus amigos? Ronald Vargas they their names are James Ang 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 Sang James is in general and doctor Ang Sang is good eh mi amigo es James sus nombres y están nombres son y ahora el nombre escucha Tiche ahora sí Ronald me llegó atrás lado el audio ya eh como decía mi amigo es James y Sam James es es ingeniero y y Sam es doctor es no 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 recuerdo qué significa Tiche es un nombre An como Ana An An es es doctor y Sam es es no cocinero cocinero sí gracias al principio decía their names sus nombres y ahí ya venía lo que decía Ronald James Ann y Sam James su nombre sí Rodrigo sus nombres son James James y Sam ya Rodrigo can I bring some friends too tú puedes tú puedes I no you I yo puedo traer algunos amigos también eso Rodrigo de nuevo Raquel sure who do you want to bring seguro y quienes 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 o a quienes traerás quienes you want quienes 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 quieres que estén viniendo o que vengan quienes quieres traer no estaba viendo un otro que no le faltó el quieres está bien Raquel quienes quieres traer o a quienes quieres traer Shirley Miguel who is a builder Ramiro who is a business administrator and Lucia and nurse Miguel quien es un constructor Ramiro que es un administrador de negocios y Lucia es una enfermera bien Shirley Andrea it will be I hope it does right great no me acuerdo great genial grandioso grandioso y ahora por partes it will be que es tenemos el sujeto it it will be la forma en futuro del verbo to be ¿no? cero estar entonces it will be vamos Andrea están no sé qué es no me acuerdo vamos a traducir por partes ya he will be él será she will be ella será entonces it will be eso será eso será a lot of fun un montón de divertido muy divertido digamos ¿no? para que cuadre eso será un montón si lo hiciéramos literal se diría eso será un montón de diversión ¿no? pero para que suene un poquito más coherente en español eso será muy divertido genial genial esto será muy divertido yo no yo espero y lo demás ¿qué dicen? doesn't rain yo no espero don't no espero que no llueva it doesn't rain no llueva ¿ya? este hope es espero en el sentido de esperanza ¿ya? no es lo mismo que wait de esperar de tiempo ¿ya? Iván yes I hope it is soon next year I can go to visit the USA don't in snow there si yo espero que haga sol si espero que sol si yo espero y disani yo espero esto en verano pero que esté soleado siguiente año yo puedo ir a visitar a Estados Unidos eso ¿no? snow ¿qué es? nieve aquí lo está poniendo como un verbo ya que llegó al sujeto ¿no? does it snow there entonces nieva ahí sigue leslie that will be great yes it snow in winter in december eso sería genial si nieva en invierno en diciembre nicole in december in december here in bolivia it summer and winter in the USA en diciembre aquí en diciembre aquí en bolivia es verano y es invierno en los estados unidos ariel just because bolivia is south of of the ecuador and they use in north of the ecuador si porque bolivia es south que es es está al sur de ecuador y ee estados unidos está al norte de ecuador karen so interesting to visit other countries and get to know other cultures es muy interesante visitar otros países conocer otras culturas karen ronald vargas ponci recién lo veo en el chat no lo había estado tomando en cuenta ponci yes teacher ponci esa frase ya que ronald no nos contesta yes verdad la última ah ya it is i love bolivia esto es yo amo bolivia o yo quiero bolivia también ponci y me va a decir una más para recuperar lo que no lo había estado tomando en cuenta ya este si tenía la manita levantada la que dice dale wow ya ya dale sus nombres son james o james ana o an y sam james es un ingeniero ana es un doctor y sam es un cocinero muy bien ponci este rodrigo lo acabo de leer su mensaje me habla después de la clase ya para que lo verifique porfa ok thank you y y ronald vargas nos faltaba ronald está bueno me too decía la última frase ok falta una nota más para ahora sí las preguntas dice where do sandra's friend come from que dice la pregunta vamos a traducir la pregunta donde tomen en cuenta la palabra from que en inglés no es el mismo orden que en español y el significado de from puede ser que sea la primera palabra en español a donde va sandra los amigos o a donde van los amigos de sandra cuando digo where are you from que estoy preguntando de donde vienen los amigos de sandra eso chile de donde vienen los amigos de sandra acuérdense en where are you from from va al final y sin embargo en español es de donde eres no es la primera palabra entonces aquí lo que cambiamos es el are you por where do sandra's friends este sería el sujeto sandra's friends los amigos de sandra y el verbo come que es venir entonces de donde vienen los amigos de sandra de donde vienen los amigos de sandra que decía no era así era yo a leslie a leslie siempre veo la y griega nomás es que lo hago chiquitito el cuadrado ya leslie leslie gisela ok para así de donde venían los amigos de sandra que decía el diálogo a ver volvamos de usa a gris britain estados unidos y gran bretaña y osa en great britain sandra es el azul y joanna el verde ya se van a acordar sigamos con la otra pregunta que dice what is the occupation of sandra's friends cuál es la ocupación de los amigos de sandra eso o a qué se dedican los amigos de sandra es lo mismo acuérdense sandra azul y joanna verde entonces a qué se dedican los amigos de sandra james es un ingeniero eso doctor y sam es bien andrea ya tercera pregunta dice who are joanna's friends quiénes son los amigos de joanna eso muy bien quiénes Miguel Ramiro y Lucía Miguel Ramiro y Lucía muy bien y la última why is it winter in the USA in december por qué es invierno en eeuu en diciembre eso bien por qué decía que es invierno porque de caos de caos bolivia estamos hablando de eeuu nos saltamos directo because because u.s u.s north of the ecuador por debajo de la línea del ecuador al norte hacia el norte de la línea del ecuador porque eeuu está al norte de la línea del ecuador muy bien ok ahora vamos a pasar a la parte gramatical de esta última lección que son los non action verbs a qué se refiere podemos decirlo en español como verbos no accionales qué son los non action verbs nos dice que la lección prácticamente nos dice que generalmente son usados en la forma progresiva o sea no son usados en la forma progresiva cuáles son los verbos no accionales ellos expresan they express feelings sensations communications and thinking sentimientos feelings sentimientos sensations sense sentidos communications and thinking comunicación y pensamiento como por ejemplo feelings sentimientos hate es odiar odio gustar like amar amar preferir amar lo quiero que me lo digan en inglés lo preferir prefer querer querer y desear wish wish los sentidos sentir sentir oír ver sí parecer oler sonar saber saber de sabor saber de sabor cuando uno dice esto me sabe a dulce por ejemplo communication acordar agree agree como cuando decimos I agree estoy de acuerdo negar deny deny desacuerdo disagree disagree lo contrario y prometer promise satisfacer satisfice satisfice sorprender surprise y finalmente los thinking ¿no? pensamiento creer believe imaginar saber no recordar remember y entender understand understand ¿qué ven en común con todos estos verbos? ¿qué tienen en común? lo dice aquí non action no accionales no son accionales son abstractes sí no 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 ser para para tomarlos como acción por así decirlo no necesitamos de un esfuerzo físico ¿no? no son actividades en las que tengamos como por ejemplo walking caminar running correr todo esto es abstracto como decía Raquel ya ahora ¿para qué nos sirve saber esto? nos da de ejemplo la lección nos da de ejemplo el verbo no saber I know you know he knows añadimos s she knows we know you know y they know en pasado es irregular entonces cambia de no a new I knew you knew he knew she knew we knew you knew y they knew y en futuro al igual que todos los verbos se utiliza will ¿no? I will know you will know etcétera aquí como ven no nos da en presente progresivo ¿por qué? porque si bien no es errado sería un poco raro decir yo estoy sabiendo los números por ejemplo ¿no? I am knowing the numbers suena raro ¿verdad? tanto en español como en inglés entonces se va a utilizar el presente simple I know the numbers yo sé los números aunque yo esté aprendiéndolos en este momento puedo decir yo sé los números ¿ya? es para que no se confundan con los demás verbos de actividad física por decirlo así que habíamos visto en la anterior lección del presente simple versus presente progresivo ¿no? que decía que el presente simple se ocupa para cosas que hacemos rutinariamente a menudo siempre nunca como por ejemplo yo todos los días me levanto temprano ¿no? I wake up early I get up early y en cambio el presente progresivo se refería a la acción que estamos haciendo en ese momento como por ejemplo estoy viendo televisión ¿no? I'm watching TV entonces estos otros verbos aquí no los vamos a usar en presente progresivo no es equivocado no está mal usarlo pero no es común y no suena muy armónico por así decirlo ¿ya? entonces lo van a utilizar todos estos en presente aunque quieran decir estoy odiando estos zapatos ahora mismo I hate these shoes ¿ya? odio estos zapatos ¿se entiende la idea? ¿lo? más o menos más o menos vamos a hacer antes de la práctica del final test vamos a volver a verlo de las profesiones ¿ya? esta vez por lista para que cuente como su evaluación de esta lección y luego vamos a la práctica ¿ya? ok empezamos con Ponzi ya que lo habíamos dejado hace rato Ponzi ¿qué es la primera profesión? Orchest Director o algo así Orchestra 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 Rodrigo the next Cook or Chef or Chef muy bien Ronald Vargas Ronald Vargas ¿estás aquí Ronald? creo que se desconectó Ronald ok vamos a tener que bajarle un poquito su asistencia ¿dónde están? Ariel Nurse Nurse Karen Policeman Policeman o Police Officer ¿no? está bien Karen Leslie teacher teacher Nicole Nicole Carpinter 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 Si fuera constructor ¿cómo sería Nicole? Uno de los amigos de Sandra la constructor Builder 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 Iván 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 Choque está Iván aquí Ronald Vargas Ronald Vargas ya volvió Ronald ¿Ronald? ¿Ronald? No le escuche bien ¿Qué profesión? ¿Qué profesor? Tengo mis salarios pasos de parrano ¿Uno? ¿Se puede ser? ¿Cull? 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 Este de abajo ¿El de abajo? Ah, no Doctor ¿Dóctor? Doctor Doctor eso Iván Choque Presente Ya Fireman Fireman o Bomber Bomber habla de las bombas Bomber Andrea Mesero Viter 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 Bien Andrea Shirley Estilis o Haydress Raquel Granjero Parmi Parmi Y el último que era Todos Painter Art Painter Painter o Artes no Painter Práctica para el Final test Otra vez Ponsi What animal is it? It is It is A cat A cat ¿Y qué tipo de animal es? Ponsi Pet Farm Wild Sorry Pet It is Pet Pet Mascota Animal de granja O A cat A cat A cat A cat está bien Rodrigo Ronald Vargas Ronald Vargas Tabaño Tabaño en inglés eh horse y qué tipo de animal pet animal es una mascota no no es far far Ariel el que sigue got 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 is animal farm 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 very bien very bien cariño the first elephant 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 wild animal wild animal yes leslie dog es un pet animal pet nico rocotaie 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 wild animal wild Iván Iván Silik, Silik Beards Beards Y son Pets o wild O farm Wild O pet También algunos Andrea Rabbit Yes Wild Wild Todos, ¿no? Puede ser wild Farm O pet Hay conejos En todas partes Chirley Chirley Perdón Pig Pig It's a farm Far Y Raquel How Is a farm Far El último Tiger Is a wild Wild Muy bien Se van a encontrar con un ejercicio parecido a esto Que dice Order These sentences Que nos pide Ordenar las oraciones Ordenar las oraciones Ordenar Ordenar Estas oraciones ¿No? Sí A ver ¿Quién va a ir primero A ver ¿Quién va a ir primero a ver? ¿Quién va a ir primero a ver? Ariel Sí ¿Cómo ordenaríamos esta primera frase? Potosí Es Cold Y But Cochabamba Is colder La idea está bien Pero Al revés Cochabamba Es Acord But Potosí Is Colder ¿Qué dice? Cochabamba Es Caliente Pero Potosí Es Frío Cochabamba Es Frío Pero Potosí Es Más frío Colder Acuérdense Más frío Ayer 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 Vas a hacer Colder Frío Más frío Ayer Gracias Leslie La segunda Genny Was In La Paz And Is Norse Genny 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 She is Norse And And Works In La Paz Genny Genny Is A Norse And She Works En La Paz ¿Qué dice? Genny Es Una Enfermera En Santa Cruz En Santa Cruz We are looking for A house En Santa Cruz ¿Qué dice? Estamos buscando Una casa En Santa Cruz Perfecto Shirley Shirley Every day I brush My teeth Um I think Then Es luego O después Oh Then Go to My work Every day I brush My teeth Then I go To work Todos los días ¿Qué dice? Todos los días Me lavo los dientes Y luego Voy al trabajo Raquel El último Bolivia In Bolivia In Last Cave The Love Landscape Es paisaje Hay Bolivia Hay Love Bolivia Y The Landscape Yo amo Bolivia Y El paisaje O si no A ver Hay Love Landscape In Bolivia I love The landscape In Bolivia Amo el paisaje En Bolivia Muy bien Raquel Aquí tenemos Presente Progresivo Versus Presente Simple ¿Se acuerdan De esos ejercicios Que van en pareja Con el verbo Sit Ambos Y van a tener que elegir En cuál va en progresivo Y en cuál va en presente simple Lo mismo aquí Work Para los dos Eat Para los dos Watch Para los dos Y sleep Para los dos ¿Quién me quedó Sin hablar Onsi Yes teacher I am At my desk Reading Reports You send me I am sitting At my desk Reading The report You send me Yo estoy sentado En mi escritorio Escribiendo El report Escribiendo Reading Sí Escribiendo Leyendo Ah Eso sí Leyendo El report Que tú me enviaste Eso Bien I am sitting ¿No? Acuérdense Que se van a dar cuenta Porque Lleva el verbo To be ¿Ya? Ahora el siguiente Iván Every morning I Con el verbo de arriba Van en parejas I sit I sit At my desk And work Unty much time ¿Ya? ¿Qué dice? Cada mañana Yo Cada mañana Yo me siento En mi escritorio Y Y trabajo Y trabajo Y trabajo Hasta el almuerzo Eso Muy bien Dígale Gracias Al que está A su lado Ya Sigue Nicole I am working On a new project Estoy trabajando En un nuevo proyecto Eso Nicole Rodrigo Rodrigo I love to eat Bolivian food Yo amo Comer la Comida Boliviana Está bien Pero le tocaba La 14 Está bien La 15 Le voy a dar Rodrigo Ronald Vargas La 14 I work I work From To 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 La otra Hora Que dice 6 6 6 6 6 6 6 6 Ya Está bien Ronald ¿Qué dice? Yo trabajo Yo trabajo De 2 De 2 y 30 6 y 30 Pime Eso Muy bien ¿Quién se acuerda Que otra forma Se decía 2 y media Y 6 y media Alguien se acuerda La otra forma De decir 2 y media O 3 y media Perdón 6 y media ¿Tú Half past Half past Half past Half past Two Al revés Half past Six Van a ir repasando Eso para el módulo 6 Que es todo repaso Ya Está bien Ronald Rodrigo Rodrigo nos había dicho La 15 Rodrigo ¿A quién no le he pedido hablar? Raquel A mí Hay dicho Raquel ¿Y quién más me dice? Andrea Leslie Yo Sí Andrea Andrea Raquel La 16 Y Andrea La 17 Bueno I am Eating Chicharrón I really love it Yo estoy comiendo chicharrón Realmente Es un amor O realmente Lo amo Eso Ahora sí Andrea I am Watching The News O TV Yo estoy viendo Yo estoy viendo Las noticias Las noticias En TV En televisión Muy bien Andrea ¿Quién tengo con menos notita? Ariel ¿Quién tengo con menos notita? 17 Perdón 18 East Hay Vuelvo TV Y Before I got Slept Todos Todos los Días Veo TV Televisión antes de de dormir eso después voy a dormir before es después gracias no está bien está bien Ariel antes me confundí con está bien Ariel antes de ir a dormir Ponsi la 19 Ponsiano yes 19 ya be quiet quiet the baby is sleeping está quieto el bebé está durmiendo esté silencioso be quiet be quiet el bebé está sleeping durmiendo Karen la última my father sleeps after lunch every day my father sleeps lleva ese no se van a olvidar la tercera persona muy bien Karina pronunció ahora vamos a repasar el comparativo y superlativo se me va quieren hacer directo el ejercicio o quieren que la repasemos así por encima de la lección y hacemos el ejercicio podemos hacer directamente porque repasemos vamos a darle una repasada ya anoche pasó lo mismo demostrando todo voy a intentar que se vean las dos ya al mismo tiempo ok habíamos dicho que el comparativo y superlativo son grados del adjetivo es el adjetivo las palabras que nos que nos hablan de cualidades o de características de lo que estamos hablando como por ejemplo rápido que lo teníamos aquí rápido y los grados son van a ser el grado positivo que sería como un grado simple ya que sería la palabra normal rápido lento alto bajo corto largo etcétera ¿no? en comparativo de esta palabra va a ser añadiendole er por ejemplo de fast faster ¿no? más rápido y normalmente como dice comparativo lleva dan que es un que entonces si tenemos fast que es rápido faster va a ser más rápido que más rápido que otra cosa comparando y el superlativo va a ser el grado más alto que sería como rapidísimo o el más rápido y normalmente va a tener una de al principio d-h-e de que nos va a decir que es el más rápido ¿no? este para diferenciarlos bien lo que pueden hacer es pensar que fast superlativo es el extremo o sea lo más alto el top como dicen ¿no? ya teníamos aquí varios ejemplos tenemos fast rápido hard duro difícil smart listo pretty bonito clean limpio tall alto small pequeño old viejo easy fácil y bad malo acuérdense que bad y good son irregulares ¿ya? entonces teníamos los ejemplos ¿no? frases simples Juan corre rápido Juan run fast el juego es difícil o es duro the game is hard mi hijo es listo my son is smart she's pretty ella es bonita Angela's room is clean la habitación de Angela está limpia o es limpia I am tall soy alto your dog is small tu perro es pequeño their club is old su reloj es viejo su de ellos their walking caminar es fácil y el ladrón es malo ¿cómo convertimos todos estos en comparativo? si decíamos que añadimos ER ¿dónde está aquí? ER entonces fast va a ser faster faster hard harder harder smart smarter smarter free greater 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 cleaner cleaner Y regular, entonces al igual que en español no decimos mal más mal, sino que decimos mal peor, ¿verdad? Va a ser worse. Teníamos la misma frase, esta vez comparando al primer sujeto con otra cosa, ¿no? Juan, run faster than me. Juan corre. Juan corre. Faster. Más rápido. Yo. Muy bien, alguien. Más rápido que yo. Ahí va, ¿no? Ese R. Dan. Dan es que, cuando estamos comparando. Entonces, si fast, rápido. Faster, más rápido. Juan corre más rápido que yo. This game is harder than that game. Este juego. Es difícil. Más difícil. Más difícil que el otro juego. Ese juego, ¿no? Mi hijo es más listo que su primo. Su primo. Muy bien. Es más listo. Ok. Ella es más limpia que la habitación de Ángela está más limpia que su sala. Sí. Salón. Salón. I am taller than my brother. Yo soy. Soy más pequeña que mi hermano. Taller. Más alto que mi hermano. Mi hermano. Eso. Tu perro es más pequeño que el mío. Mi, mi, mi es mil. My es mi hijo cuando va acompañado de otra palabra. Por ejemplo, my son, mi hijo. Solamente vamos a decir el mío, mine. ¿Ya? Su reloj es más viejo que su casa. Es más viejo que su casa, ¿no? Walking is easier than running. Caminar es más fácil que correr. Correr. Worse, va a ser, decir, it's worse than police officer. El ladrón es peor que el oficial. Que el oficial de policía. Eso. Ahora, superlativo va a ser, tenemos de nuevo la palabra base, la palabra simple en su grado positivo, podemos decirlo. Y añadimos EST. Normalmente va a tener de al principio. Digamos aquí, fast, the fastest, the hardest, smartest, pretty, pretty, cleanest, tallest, smallest, smallest, oldest, pieces, the worst, worst, worst. Ahora, las clases que teníamos comparando uno con otro, una cosa con otra cosa, vamos a hacerlas absolutas, digamos, ¿no? Juan es el más rápido. Ya doy por entendido que me estoy refiriendo a que es el más rápido de todos los demás que estén ahí. No necesito compararlo con otro porque no hay uno más rápido que Juan. Entonces, Juan es el más rápido, ¿no? Por eso les digo es el extremo, digamos, el más alto. Hardest. This game is the hardest. El más difícil. El juego es el más difícil. Es difícilísimo. Smartest. Nason is the smartest. Más listísimo. Mi hijo es el más inteligente o el más listo. O también, como dice Raquel, podemos traducirlo como mi hijo es el más listísimo, digamos, ¿no? Prettiest. She is the prettiest. Buenísimo o el más bonito. Ella es la más bonita. Angela's room is the cleanest in her house. Bellisísimo. O el más limpio, ¿no? Es la más limpia. En su casa. Se dan cuenta como ya no está comparando con otra habitación, sino está hablando de un todo. Que en este caso el todo es la casa de Ana, ¿no? Entonces, la habitación de Ana, de Ángela, perdón, es la más limpia en toda su casa. O sea, es la que está más arriba, en el grado más alto. ¿Ya? Tallest. I am the tallest in my family. El más alto. Esta vez el todo sería mi familia, ¿no? Ya no necesito compararme ni con mi hermano, ni con mi mamá, ni con mi papá, porque soy el más alto de todos. Entonces, no es necesario decir soy más alto que tal, ¿no? Simplemente soy el más alto en mi familia. Smallest. Your dog is the smallest. Es el más pequeño. El más pequeño. Entre los pequeños. Exactamente. ¿Oles? El más viejo. Tu reloj es? El más viejo. El más viejo. El más viejo entre los viejos, como decía hace rato Raquel, del pequeño. Entonces, ven que en todas las opciones lleva D, ¿no? El más. Y si es, perdón. Walking is. Y así es. Caminar es la cosa más fácil. Sin cosa. Entonces, caminar es la cosa más fácil, ¿no? Ya no está comparando con otra actividad, sino está diciendo que de todas las actividades es la más fácil. Y worse. El peor de todos, digamos, ¿no? That thief is the worst. Ese ladrón es el peor. El peor de los ladrones, ¿no? Ya no hace falta compararlo con un policía o con otro ladrón o con otra persona. Estamos hablando que es el peor. Entonces, tenemos unas reglas, ¿no? Todas las palabras que vimos las hemos formado de esta forma. Un comparativo añadiendo er y superlativo est, ¿no? Faster y fastest. La palabra base que sería fast. Ahora, si la palabra ya termina en e, no hace falta repetir la e, ¿no? Solo añadimos la r o st, según corresponda para comparativo y superlativo. Y si acaban y, como vimos, pretty o easy, cambiamos, ¿no? Al igual que cambiábamos para formar plurales. Quitamos la y y ponemos i e r. Y aquí, para superlativo, i e s t. I e s t. ¿Ya? ¿Qué pasa con las palabras que son largas? Como expensive, que es caro. O intelligent, que es inteligente. No vamos a decir expensive-er o expensive-est. Vamos a decir more expensive. Más caro. Y para decir el superlativo, que sería el más caro de todos, ¿no? The most expensive, ¿ya? The most expensive. El más caro de todos, ¿no? Ahora, lo que les decía. Irregular, pues regulares. Irregular adjectives. Tenemos bueno, malo y lejos. Goal va a ser better, que es mejor. Y en superlativo, best, que sería the best, ¿no? El más, el más mejor, por decirlo así, ¿no? Está mal dicho, pero eso. Luego, bad, que es malo. Cambia a peor. Un comparativo, peor que, digamos, ¿no? Y si estuviéramos diciendo que es el peor de todos, the worst. Con lejos pasa lo mismo. Far pasa a ser further, que sería más lejos. Y furthest. The furthest, ¿no? El más lejano de todos. Ahora sí, vamos con los ejercicios. Venimos, entonces. Voy a poner otra rayita. Raquel, entonces, si dice, My sister thinks she is than me. Es más inteligente que yo. Pero yo no soy tan, yo no soy genial. Yo no estoy de acuerdo. Agree, acuérdense. Tuvimos en los verbos no accionales, ¿no? De acuerdo. My sister thinks she is more intelligent than me. Me, but I don't hate you. Mi hermana piensa que ella es más inteligente que yo. Es difícil, pero yo no estoy de acuerdo. Eso, pero yo no estoy de acuerdo. Dile, la siguiente. Is Angelina Jolie older than Sandra Bullock? Eso. Es Angelina Jolie. Más mayor que Sandra Bullock? Más mayor que Sandra Bullock. Andrea, la que sigue. María Is? María Is Tyler. Eso. San Carlos. María Is? María Is? Ah, al. Más alta que Carlos. Iván, la cuatro. Uno, dos, tres. Leslie, number four. La camiseta es más cara que los pantalones. Es más expensive. My ranch. Leslie. Nicole. Number five. The shoes are the most expensive. Most expensive. Eso. Muy bien, Nicole. Y dice. Los zapatos son los más caros. Los más caros. Ariel. Number seven. Six. Do you think the Harry Potter film are good? Better? Habíamos dicho que era irregular. En vez de good, vas a ser mejor. Yeah, no, Carlos. Better. Better that and the books. Está preguntando, ¿no? ¿Tú piensas que? ¿Tú piensas que la película? ¿Has y Potter? ¿Es mejor? ¿Por qué? ¿Que los libros? Eso. Ya. Number seven. Karen. Avatar is probably the worst film I've seen. I've got it. Avatar is? Probablemente la peor película que he visto. Ariel, otra vez. John is. John is. Nice. John is la que conozco. Nice. ¿Qué es mi canción? Agradable. ¿Nizzards? ¿Más agradable que quién? That is, 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 no. ¿Está comparando con otra persona o está hablando de un todo? ¿De dónde está comparando? 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 John es mi 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 John es la persona más agradable que conozco la más agradable de todas entonces si estuviéramos diciendo John is nicer than my girlfriend John es más agradable que mi novia entonces sería nicer pero como está hablando de todas las personas que conoces dice John is the nicest, la más agradable de todas las personas que conozco Rodrigo number nine what is the hottest month of the year in England what is the hottest month no se olviden del artículo primero de el la the most expensive el más caro the worst el peor o la peor the nicest la más agradable the wettest el más húmedo entonces dice ¿cuál es el? ¿cuál es el mes más húmedo del año en Inglaterra? Ponsi number 10 sorry teacher parents ¿se ven? ¿se ven? my parents are better than my uncle mis padres mis padres son mejores que mi tío ¿quién es el mes más húmedo del año en Inglaterra? country ¿quién es la? quiz de es palabra larga utilizamos most 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 quiz most powerful person in your country ¿qué dice Ronald Vargas? ¿quién es la persona más eh poderosa de tu país? es muy bien Iván ¿está o no está? ¿está o no está? ¿está o no está? eh ¿y think men in black un was funer ¿está? ¿está? men in black ¿qué dice? yo pienso que los hombres de negro son mejores que los hombres que los hombres de negro 3 eso es más divertido, era más divertido ah pero funny divertido divertido funny más divertido ya iba ¿sabes? ¿sabes? entre todos everyone the breakfast is the most most important most important meal de diet el desayuno es el más importante alimento del día es cuando is is hot water cuando es más caliente más caliente que oruro más caliente que oruro más caliente que oruro ¿no? al contrario ahora la paz es is cold la paz es más frío que tarija eso y si quisiéramos decir aquí este lo voy a aportar de ejemplo anoche con con nosotros no podía empezar hoy el alto es coldest en Bolivia ¿no? si quisiéramos hablar de todo el alto es el más frío en Bolivia pero creo que es Potosí ¿no? yo creo que el alto Potosí es más calientito ¿eh? ajá vamos a dejarlo con el alto ahí entonces sigamos con superlativo y comparativo veníamos aquí en la anterior diapositiva veníamos simple ¿no? Sasa is short o long long is ¿cuál es Sasa? longer ¿no? Sousu is shorter than Soso aquí era Soso is the longest de la larga y Sousu is the shortest ¿no? la más corta entonces acá lo que hicimos fue añadirle a la frase para que se entienda más el sentido y la diferencia entre shorter y shortest por ejemplo ¿no? decíamos Sasa is Sasa is longer longer than Sousu ¿no? Sasa pero en Sasa es más larga que Sousu Sousu is is smaller shorter shorter than Sousu le da un poquito más de sentido al hecho de ser la más larga ¿no? de todas las que estamos hablando acuérdense de eso cuando decimos cuando usamos longest o sea la terminación EST superlativo la más larga es el más de todo aquello de lo que estamos refiriendo o no en este caso Sousu is the longest of every snake es la más larga de todas las serpientes Sousu la verde is the shortest Sousu es la más corta de todas las serpientes está lo mismo con las edades si bien teníamos que Rose is old and young 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 más joven que Lucas tenemos que Lucas es older older than Sam mayor que Sam Sam is the young the young pelucas es the oldest el último teníamos que el conejo es es smaller smaller than más pequeño que el perro ok is by bigger bueno bigger than the rabbit y ahora hablando del todo tenemos que el perro es the dog is the bigger o bigger ¿no? y el conejo the rabbit is the small 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 quedó mejor lo del superlativo y comparativo si cuando lo vimos en el chat del grupo de aquí de whatsapp perdón de zoom en la burbuita donde dice chat van a dejar su nombre completo ya esa va a contar como su asistencia de que estuvieron hasta el final de la clase se va a valorar por el hecho de ser el feriado ¿ya? ¿me entienden? eso así como hizo Rodrigo Ronald Rodrigo Ronald Raquel muy bien voy a esperar a que te pongan todos Leslie Andrea me faltan Ponciano Ariel y Poli Karen Ariel ¿está? Nicole ya ahora sí están todos ¿no? Ponciano por lo tanto Ponci su nombre déjelo en el chat por favor aquí en la burbuita que dice chat de aquí de zoom no en el de whatsapp ya ahora sí bueno ya como está el chat ya no hace falta que saquemos la foto de igual modo hicimos con las personas de anoche y este ya hasta ahí lo dejamos no se olviden que tienen hasta las 12 de la noche bueno 23.59 para hacer todos sus ejercicios y el final test thank you teacher me escribe Rodrigo al whatsapp ya para que lo verifique eso ok teacher thank you good night teacher gracias lo que queda Iván, ponga su nombre en el chat casi cerré la sesión y usted todavía ¿Me escuchó Iván? Aquí en la burbujita de chat de Zoom, deje su nombre ¿Cómo? No le entiendo Aquí en la burbujita de chat de Zoom ponga su nombre, para que eso cuente como que estuvo hasta el final de la clase Eso, ahora sí Con eso nos vamos Bye